Tiempo de aborígenes en el norte de Fuerteventura, o Majo, o Erbania, como se la llama también en las crónicas de Le Canarién, escritas por los conquistadores. La expedición normanda de Yen de Betancourt y Gadifer de la Salle llega a estas tierras procedentes de Lanzarote en el año 1402. La isla está dividida en dos reinos, el de Jandía al sur con el rey Ayose y por aquí en el norte Maxorata con el rey Gise. Ambos territorios en permanente conflicto y separados por un muro de piedra. Este lugar de dunas y focas allá al fondo por el islote de lobos se va a convertir en corralejo. La Oliva se fundó en 1500, llegó a ser capital de la isla con los coroneles después de Betancuria. Pero si saltamos a este siglo XVII estamos en un puerto de contrabandistas y piratas, rodeado de chozas, casas viejas. Pero en el siglo XVIII familias de pescadores lanzaroteños, huyendo de las erupciones volcánicas, se instalan aquí, con nuevas construcciones y el desarrollo de la pesca. A principios de la década de 1970, las dunas y las playas atrajeron a los turistas que hasta el momento se quedaban por el sur. Se instalaron grandes navieras en el puerto para conectar Lanzarote. Las viejas casas de pescadores se convierten en restaurantes y locales. Se desarrollan los servicios. Es el boom de la población hasta alcanzar los 18.000 habitantes de hoy en día. Aquel corralejo que vieron los conquistadores es hoy una de las localidades turísticas más potentes de Canarias.